Los aislaré de la radioactividad. Tal vez se transformen a su forma original. ¡Ay, no! Se cayó todo... El Wii, el GameCube, todo se fue al piso, todo se fue a la mierda. Se dañó el juego, se reinició el nivel. ¡Maldita vida! Ahora te estás reiniciando. ¡Dios mío! ¡Se tiró todo al piso, se destruyó! Y muy bien amigos, lo que pasó ahorita, porque tuve que parar la grabación y ver que había pasado, es que el Wii se cayó al piso, como yo lo dije, el Wii se cayó al piso. ¿Por qué? Por el maldito error gráfico ese que irrumpió en la realidad y tumbó el Wii. ¡Maldita vida! ¡Maldita vida! Bueno, tu ves aquí... ... Gracias por ver el video